Perú En la velocidad de Andahuaya Siempre con producciones musicales Del pueblo para el pueblo ¿Por qué te tocaste con el viento? ¿Por qué te tocaste con la heredita? ¿Dónde quedaron? ¿Ahora dónde están? El juramento, ¿qué seguimos? ¿Dónde quedaron? ¿Ahora dónde están? El juramento, ¿qué seguimos? ¿Cuánto decías que me querías? Porque te fuiste como el viento, amor mío Porque te fuiste como el cariño, vida mío ¿Dónde quedaron? ¿Ahora dónde están? El juramento, ¿qué seguimos? ¿Dónde quedaron? ¿Ahora dónde están? El juramento, ¿qué seguimos? ¿Cuánto decías que me querías? Porque te fuiste mi amor, si yo te amaba más que mi vida Ay, corazoncito, corazón ¿Cómo duele fingir estar bien? Cuando lo único es querer llorar Amba, boca, espalla Malma, flor, cinta de anda, baila Baila Canta, canta, mamachita, mamá, buena mujer Mata, corazoncito, ya no sufras, ya no hay un juicio Mata, corazoncito, ya no sufras, ya no hay un juicio ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Habiendo tantos en la vida Mata, para qué llorar Mata, para qué llorar Mata, para qué sufrir? Mata, carazoncito, ya no sufras, ya no hay un juicio Mata, carazoncito, ya no sufras, ya no hay un juicio ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Habiendo tantos en la vida ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Habiendo muchos en la vida Habiendo tantos en este mundo Habiendo tantos en este mundo Habiendo tantos en este mundo Pero ninguna como tú, chiquita bonita Mi linda paloaflorcita de Andahuayla Siempre estarás en mi corazón por siempre ¡Ay, corazóncito! Ya no llores tanto Ya no llores tanto El amor normal, lejero, no dura Para siempre Los amores cuando son Se van como alfiento ¡Escucha! Ay, corazóncito Ya no sufras tanto Hay ojitos alegros Ya no llores tanto El amor va a tener un mundo para siempre, los amores faltan, se van como el viento ¡Eso! 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 ¡Gosa, gosa! ¡Baila, baila! Arras llena de corazón, por algo pasan las cosas, arras llena de corazón, déjalo que se vaya ¡Déjalo que se vaya! Arras llena de corazón, por algo pasan las cosas, arras llena de corazón, déjalo que se vaya Como bailan, la empresa de transportes, Turismo Nacional del Apurimeño Recorriendo el Perú entero, con palma florcita ¡Mua! ¡Mua!